Si no confiara no estarían en el ministerio, es evidente. ¿Ponen la mano en el fuego por ellos? No, ya he dicho muchas veces que yo en el fuego solo pongo la mano por mí, nada más. ¿Ha podido hablar usted con Álvaro Sánchez? No, 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 ni hablé con él cuando continuó en su responsabilidad ni he hablado con él. Es un cese que se realiza en el marco de las competencias que tiene Puertos del Estado, en el Consejo Rector hoy, y ha sido el presidente de Puertos del Estado el que le ha trasladado la decisión. ¿La auditoría de Monterra qué? ¿Se ha puesto en marcha ya? No sé si los primeros informes preliminares arrojan algún tipo de conclusión. No tengo ninguna información de la auditoría. La auditoría, como saben, tiene un carácter independiente, está hecha por un departamento del ministerio que tiene las competencias para hacer este tipo de auditorías y no tengo ninguna información de momento. ¿Y tiene algún plazo para que acaben los trabajos? No, no les hemos fijado ningún plazo, se tomarán el tiempo que necesiten y ya está. También quiero aclarar que el cese que se produce hoy no tiene nada que ver con la auditoría. Como saben ustedes, porque es una información que ha trascendido, la oficina antifraude remitió a Puertos del Estado en su momento una solicitud de información y el presidente de Puertos del Estado remitió una contestación que no respondía a la realidad de los hechos y no respondía fundamentalmente porque en quien le pasa a la firma esa contestación es el secretario de Puertos del Estado y en esa la narración no se corresponde con la realidad. Dejo esto claro también para dejar claro que nosotros no perjuzgamos la implicación que pueda tener porque he leído que sí se le ha cesado porque ha participado en la contratación. No, se le ha cesado muy concretamente porque en esa respuesta a la oficina antifraude no se es honesto con los hechos que han sucedido y en el momento en el que he tenido conocimiento de eso hemos procedido al cese, pero insisto, no perjuzgamos ni decimos que este señor tenga una relación con la contratación que le haga responsable o culpable de nada, pero sí a nuestro juicio ha tenido un comportamiento que nos ha hecho perder la confianza y por eso le hemos cesado. Con toda transparencia lo explico. ¿Se ceñiría solo a ese alto cargo? ¿No puede tener algún otro colaborador, algún responsable directo? No, en principio el tema está claramente delimitado ahí.